Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra sección de lentes ciudadanos. Los saludos desde casa. Hoy, viernes festivo, presentándole las denuncias que nos envía los televidentes. Vamos a abrir la sección con el siguiente video, pues muchos se quedan sin palabras al escuchar a este bumangués, quien asegura que el COVID-19 no existe. Escuchen esto. Dicen que no, que pueden dar con todo menos, descalzo. Yo estoy descalzo. Estoy descalzo. Que dicen que se contagia. Vamos a mirar si es verdad. Eso es mentira. Yo no creo en ese virus. ¿Y ustedes qué opinan al respecto? Recuerden que pueden dejar sus comentarios a través de nuestras plataformas digitales. En nuestra segunda denuncia, que nos llega del sector norte, exactamente del barrio Villarosa de la Manzana, 40 de la ciudad de Bucaramanga, sus habitantes, quienes muchos de ellos se dedican a la zapatería, hoy le presentan la siguiente petición a la administración municipal. Los empleados zapateros, sabemos que este sector somos zapateros. Yo tengo un local de zapatos. Ningún beneficio he tenido por parte del gobierno nacional, ninguna ayuda, ni nada, nada. Total, estamos en la bancarrota, en quiebra total, aguantando lo que se dice hambre, hambre y necesidades. ¿Qué está pasando con los recursos naturales? Esa es la pregunta que hoy se hacen muchos bumangueses ante las últimas denuncias que se ha presentado por parte de la comunidad. En este caso, hablan los habitantes del barrio Juan 23. Es lo que queremos en Bucaramanga, acabar con el bosque nativo, acabar con la vegetación, con cada pulmón. En plena pandemia, nos damos cuenta de lo valioso que es el agua, el árbol, y todo este bosque va a desaparecer solo por la avaricia de unas familias que afectan un ecosistema nativo, lo invaden, ya lo están loteando, pero afectan a toda una ciudad, porque acabar con este bosque es atentar contra los mismos bumangueses, contra los mismos santandereanos. Y los habitantes del municipio metropolitano de Girón tampoco se hacen esperar. Por eso hoy en Lente Ciudadano nos cuentan cuál es la problemática que viven en este punto de la ciudad. Cuando llueve, acá está esta alcantarilla, el agua rebosa y son aguas negras. Miremos eso. Es pergonzoso el estado en el que se encuentra esta vía. A ustedes, gracias por acompañarnos en nuestra sección. No olviden enviar sus videos grabados de forma horizontal al 318-827-9006, porque aquí en Lente Ciudadano somos la voz de la comunidad. Feliz tarde para todos.